Mark Giuliano es un exfutbolista italiano que tuvo una notable carrera en la Juventus durante la década de 1990 y principios de la década de 2000. Mark Giuliano nació el 12 de agosto de 1973 en Cosenza, Italia. Comenzó su carrera profesional en el fútbol italiano jugando para el Salernitana en la Serie B. Su desempeño en el Salernitana atrajo la atención de clubes de la Serie A y en 1996 se unió a la Juventus. Se convirtió rápidamente en un defensor clave para el equipo. Durante su tiempo en la Juventus, Giuliano experimentó un gran éxito, contribuyendo a la conquista de varios títulos nacionales e internacionales. En particular, la temporada 1996-1997 fue destacada, ya que la Juventus ganó la Serie A y llegó a la final de la Liga de Campeones de la UEFA. Aunque perdieron en la final ante el Borussia Dortmund, el equipo logró el éxito continuo en la Serie A. La Juventus también conquistó la Supercopa Italiana y la Copa Italia en siguientes temporadas. Con el tiempo Giuliano se consolidó como un pilar en la defensa de la Juventus. Su estilo de juego agresivo pero disciplinado lo convirtieron en un pilar. Su capacidad para marcar goles en situaciones de balón parado y su versatilidad para jugar ambos perfiles, como central y lateral lo hacían imprescindible para Capello, Ancelotti y Liddy. La Juventus era una de las mejores defensas de Europa. Conocida por su capacidad para conceder muy pocos goles, lo que hizo que el equipo fuera particularmente efectivo en partidos reñidos. Ciro Ferrara, Moreno Torricelli, Paolo Montero, Gianluca Pesotto, Lillian Turan, Alessandro Virindelli, Igor Tudor, Gianluca Zambrota, Nicol Alegrotaglia y Fabio Cannavaro fueron sus socios defensivos durante los 10 años con el club. Tras el triunfo de la Serie A en la temporada 2004-2005, Paolo Montero y Ciro Ferrara decidieron retirarse. En enero de 2005, se marchó a Mallorca en transferencia gratuita después de no jugar regularmente en la primera parte de la temporada. Giuliano acumuló más de 200 apariciones marcando cerca de 15 goles. En la Juventus, ganó cuatro títulos de la Serie A, una Copa Intercontinental, una Supercopa de la UEFA y tres Supercopas Italianas, llegando también a tres finales de la Liga de Campeones de la UEFA y dos finales de la Copa Italia. Sin duda alguna Mark impactó una de las generaciones más importantes que Turin ha visto, aportó garra a una defensa que ya era consagrada y la llevó a lo más alto de la Serie A y el mundo. Giuliano también contribuyó a la selección italiana durante su carrera internacional. Fue parte del equipo italiano que llegó a la final de la Eurocopa 2000, aunque sufrieron una derrota ante Francia en una emocionante final que se decidió por un gol de oro. En 2005, después de casi una década con la Juventus, Giuliano dejó el club. Continuó su carrera en otros equipos italianos, como el Ascoli y el Vecina, antes de retirarse del fútbol profesional. Su tiempo en la Juventus coincidió con una era de éxito para el club. La contribución de Giuliano a la defensa y la estabilidad del equipo es recordada con aprecio. La carrera de Mark Giuliano en la Juventus es recordada como parte integral de un periodo dorado para el club, durante el cual la Juventus se estableció como uno de los principales equipos no solo en Italia, sino también en Europa. La carrera de Mark Giuliano en la Juventus